La palabra eclesia en el griego fue traducida como iglesia, pero su traducción apropiada es la palabra asamblea, y se usó por primera vez en Deuteronomio 9.10 cuando dice que el pueblo estaba reunido para recibir los mandamientos en el día de la asamblea, pero desafortunadamente del griego eclesia lo convirtieron en iglesia. Gracias a Pablo, gracias a que él nos explica todas estas cosas, gracias a él tenemos un mejor entendimiento de todo esto, gracias a todas sus epístolas tenemos un mejor entendimiento de cómo los gentiles entran en todo esto, y yo creo que en el libro de los hechos tenemos tan buenos ejemplos que comenzaremos allí. Escuchen, recuerden lo que Pablo le dijo a los creyentes en Corinto, a estas personas que crecieron como gentiles, él les dijo que ahora no hay diferencia entre judío y gentil, que ahora todos somos bautizados en un cuerpo, igual como la multitud mixta que salió de Egipto con 600.000 hombres de edad militar en sólo cuatro generaciones de haber estado en Egipto. Salen 600.000 personas y esa multitud mixta, que incluye a algunos egipcios, son bautizados en el Mar Rojo y cuando salen del otro lado son llamados Israel. Y ahora del otro lado son llevados al monte Sinaí, donde la palabra eclesia, o lo que se tradujo como iglesia, lo que se tradujo como iglesia es usado por primera vez en el griego. La palabra eclesia en el griego fue traducida como iglesia, pero su traducción apropiada es la palabra asamblea, y se usó por primera vez en Deuteronomio 9.10 cuando dice que el pueblo estaba reunido para recibir los mandamientos en el día de la asamblea, pero desafortunadamente del griego eclesia lo convirtieron en iglesia. Lo cual, creo que fue John Wycliffe el que dijo que la palabra iglesia debe ser evitada por completo. De hecho, él rehusó traducir la palabra eclesia como iglesia, excepto en las dos ocasiones donde se hablaba de un templo pagano, pues él claramente entendía lo que Roma trataba de hacer haciendo que la nación europea asimilara su lenguaje a la palabra iglesia. Pero bueno, estas manifestaciones del espíritu son las siguientes. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Todas estas son manifestaciones del espíritu. En el día de Pentecostés hablaron en lenguas, pues habían personas allí que habían subido a Jerusalén de todas partes, de varias partes en el imperio romano, los cuales escucharon a estos galileos hablar en su lenguaje las maravillosas obras de Dios. Y aunque fue evidente la manifestación de hablar en lenguas en aquellos momentos, no hubo la necesidad de interpretación de lenguas. Vemos más adelante en el libro de los hechos que a Pedro, que a Pedro se le da la revelación de que debe ir junto con tres gentiles, con estos tres gentiles, a la casa de Cornelio, al hogar de Cornelio y hablarle a los gentiles, a los gentiles de esa casa. Y mientras que él está hablando, las palabras que le fueron declaradas por Yeshua, mientras que él está hablando, todas las personas en este hogar gentil comienzan a hablar en lenguas. Esto es Yeshua bautizando a estos gentiles con el Espíritu Santo. E inmediatamente Pedro dice, cuando vi eso, ¿quién soy yo para resistir a Dios? Y los bautizó en agua. Esto fue lo que Yeshua ordenó, que bautizará a todos en agua y luego serían bautizados con el Espíritu Santo. Pero Yeshua, en esta ocasión, lo hizo al revés. Los bautizó con el Espíritu Santo primero, para que Pedro pueda ver la manifestación y pueda entender que los gentiles, que los gentiles también pueden recibir, pueden recibir el don del Espíritu Santo y que ellos también pueden hablar en lenguas. De la misma manera que ellos lo habían hecho en el día de Pentecostés y ahora él sabe que estos gentiles han entrado en la familia de la fe a través de Yeshua. Y entonces, esto comenzó a cambiar las cosas en el libro de los hechos. Y entonces, cuando Pedro regresa a Jerusalén, le preguntan inmediatamente por qué bautizó a estos gentiles que no se han presentado en una corte rabínica para declarar que Moisés nos entregó las siete leyes no ágidas, lo cual ellos aprendieron a través del judaísmo farisaico. A través de las tonterías inventadas por el sistema religioso de los fariseos. Pedro no hizo nada de eso. Y cuando él les contó la historia completa, ellos no pudieron más que decir, bueno, Dios le ha, Dios le ha concedido arrepentimiento a los gentiles. Arrepentimiento para vida. Y entonces, podemos claramente ver que esto es algo que ocurre varias veces en el libro de los hechos, la manifestación de hablar en lenguas. Pero es algo que no se ve y no ocurre en ninguna ocasión en la Torah ni en los profetas. Lo que sí vemos es una profecía por el profeta Isaías, la cual dice que él le hablará a estas personas en un lenguaje y en un idioma que no conocen.